Bueno, ya estamos acá en casa de Rosy, ya venimos de allá, ya la venimos a dejar, ya está botando mucha sangre, te duele, que ahorita te está pasando la anestesia, ya la otra semana la otra muela, tienes que quitártela porque si no se te va a infectar más y ya después se te va a hacer más grande, se te va a inflamar y ya no te la van a poder quitar, te va a pasar igual que hoy, porque lo dejaste así que se inflamara mucho, por el anotec, no te le costó al dentista que, ajá, si el señor me dice que lo matí pero yo no sentí, no sentíte por la anestesia, yo no sentía nada, así me dolió, ay Dios, sentís, sentís tu rayo o no, bien, lo voy a decir la cinturita ya, pero aquí me está hinchando la cinturita, no, estoy haciendo mucha sangre, no, ah un poco, pero te tienes que enjuagar para que te salga, la sangre, o si no como palmente, si, duele, como tíñe, por ahora te dio las pastillas, es el doctor, porque lo tomas, el dentista no te lo dio, Ahorita no te pulsean o que duele Ya, entonces tienes que tomar la pastilla A las doce cabal A las doce O seis El dolor que dio, perdón Sí, el dolor es muy fuerte ahorita Sí, es cierto Por lo menos ya estamos aquí, ya no está llevando sol aquí Ahorita, pues ya, pues él me dijo que el otro mes El otro semana Otra semana que es en, ¿qué? Trecho 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 Te siente feo, ¿verdad? Ajá, duele Como está inflamado, pues te tienes que doblir Ajá La anestesia te pasa solo cuando no doblí Ajá Sí, sí, porque ahorita ya, solo ahorita estás sintiendo el dolor No, 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 te quedo ahí la mala ya no te doblé Bueno, va a tocar con Pero ya es el siguiente que tiene un pedacito Sí Es el que le quedó, o sea, el cuento Ajá, el dolor No te lo chupes Ajá, no te lo chupes Ajá, no te lo chupes No te lo chupes Ajá, de largo a bajar tu lengua Ajá, el trapo ya no está bien Ya Ya Agarrate otro y Agarrate otro y Agarrate otro y Agarrate otro y Saca la, 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 la saliva que te queda, la flema y todo Ajá Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora sentiste que es, que es el quitar de muela? Sí Si Si te lo van a quitar de muela, estos te van a doler Sí Sí Pero, lo que tiene que ahorita, miren así como ahorita te está doliendo Va a pasar tres días, o dos quizás Sí Ya no te va a doler Ya no A pasar de que la tengas ahí, te esté molestando cada poco, cada día, día a día, sentir el dolor Sí Pero la otra, creo que, te va a doler como si no se te va a inflamar Ajá No se te va a inflamar, es fácil, te va a Dice al señor que, ahora tengo que la sacar bien porque, si no, no me va a costar tres días, igual a eso Sí, por eso, no se te va a inflamar Y de la otra semana, para quitarse, que la otra muela, dijo el doctor Sí, 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 sí Me iba a cobrar 200, pero me iba a cobrar 200, porque, 120 Por las anestesias Sí, sí, así dijo Sí, así dijo Te voy a cobrar 100, 100, por las dos anestesias Sí Porque una no creo que te funcione dijo Mi brother le puso dos Pero ya salimos de todo ya Ahora te dije aprovechando a hablar porque ahorita ya no, te duele mucho Un poco Porque ahorita les duele al abrir No, me voy a dar anestesia Seguramente quería dormir Ah, sí Así te hacen cuando te hacen una operación Te ponen bastante anestesia Si duerme tu cuerpo O si no, te dormís de una vez Hay unos que cuando es operación Lo que es la apéndice Solo la mitad del cuerpo le duerme Yo estaba bien y todo me duerme Yo lo sentí ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, así son las operaciones Igual que el diente ¿Por el braque? No, por el braque no Por el braque no Ah, que... Que era una anestesia Pura mano era una anestesia Pura leche ¿Sabes qué era? Me quedo... Dormidita Me quedo yo ahí Ni sentí que estaba haciendo No siento uno Lo duermen de una Sí Ahora Trae papel para... No está dando mucho sangre Sí, te sabes Es como una herida Ya después se te va a cerrar Ajá Ay, no, Rosy Por eso hay que evitar comer dulces Cosas muy dulces Que afecten a los dientes y todo eso Yo creo que casi no como dulce Ni yo, o sea, yo de vez en cuando No chocó ni yo A usted no, hasta... A usted no... Y así me cepilla con machucos dulces O tal vez... Como... A mí no me habían caído los dientes de leche Tal vez... ¿Cómo se llama? Yo cuando es así, a usted no se les pone amarillo lo que es los dientes, aunque se cepin con pasta no se les quita. Yo lo que uso es el bicarbonato con limón, o sea con tomate, mezclado y pasta, lo deja blanquito, le quita todo el sucio. No, también se puede solo el bicarbonato, pero solo el bicarbonato lo que hace es que te raspa la piel, por eso es mejor hacerlo con el jugador. Le quita el tomate o con limón, esos dos, y te limpia el bicarbonato, o pasta igual, bicarbonato con pasta es más fácil. Pero yo con el tomate sí, me lo quito fácil, rapidito. Sí, así que ahí se va a quedar descansando y pues, no. Mañana vamos a ver cómo amaneciste y tu muera. Sí. Lastimosamente no pudo ir a él y a con nosotros porque se le complicó un poquito. Tuvo que ser presente en la escuela por Adrianita. No, 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 no. Ahorita de Admiral le quito con la pinza. Ah, sí, también. Con dos pinzas me metió. Y la señora que está ahí también. Ajá, ella también está pasando lo que es la pinza, lo pasaba. No cuánta sí. Quizás le metieron entre él. O sea, y yo solo la rima me arregló. Y la dejé en mi plato. No hay que relajarse en tu cuerpo. Sí. Ahí me da un bravo. Los nervios te atacaron abajo ahí. Sí, los nervios, sí. Y ahí el señor comenzó. Al hospital, así le dijo, abrí la boca. Y yo la abría bien. Y él me decía que no, no la abría bien. Y yo no hacía imposible. Y yo la abría bien. Porque él decía que me afectaba más que la abría. Y yo era quedando bastante. Es por los nervios, los nervios te afectaron. Y yo la abría bastante, sentí yo. Y él decía que no la abría toda. ¿Qué fue los nervios? Ahora la otra... Ay, no, 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 no. Ya la otra vez, la otra semana, ahí sí. Tienes que relajar de tu cuerpo. Y él ya... Sí. Ya. Y pues como él ya no pudo ir, va por... Por la escuela, por Adriánita. Porque estaba en la escuela y le tocó unas cositas. Había como una reunión. Sí. Y tuvo que ser presente. El alumno de los porcitos. Ajá. Los alumnos del señor de Nati. Sí. Y pues por eso no... Ahorita hay una maestra nueva. Ah. Qué edad es solo de cuatro... Cuatro años. Ah, ya. Pues la verdad comenzó a llorar que... Que si... Que si ella le iba a tocar con la maestra nueva. Y le decían no. Le decían con la maestra. Le decían... Le decían... Bueno, le decía así, se calmaba. Le decían no ayudaba a ella. Pero ella cuando... Y el otro día llegó la maestra. Ay, voy a tocar con la maestra nueva. Le decía... Sí, por eso fueron las causas en la cual no se presentó él y aunque ella dijo que iba a estar. Pero se dificultó todo y pues como dicen que uno planea cosas ya después no salen como es. Sí. Y pues no es porque ella no quiso ir, sino que tenía que ser presente allá en la escuela. Y pues aquí venimos a dejar a Rosy ya, ya está acostadita y pues... Ahí que repose. Sí, que repose pues... A la mañana es la 3. Ah, ese sí. Sí. No, la 3 está acá. No, 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 porque no me duele. Y pues ya mañana vamos a venir a verte, Rosy, como... Como amanece. Sí, como amanece. Vamos a venir mañana y pues... Gracias a ustedes también por llevarme. No, todo aquí. Nos apoyamos. Ah, sígan que hicimos lo posible llegar. Hicimos lo posible llegar y pues... Así fue todo por hoy. Ya todo salió bien, gracias a Dios y pues... Nos vemos. Adiós.